La vieja de 15 años, me gustan las viejas, me gustan 15 años, si tienen 16, en un año no reparo, en un año no reparo, a mi me gustan las viejas. La vieja de 15 años, me gustan las viejas. La vieja de 15 años, me gustan las viejas.